Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es Mundo Miancraft Hoy, entre otras cositas, y digo entre otras cositas porque hay, uff, madre mía, hay un montón de cosas para hacer Pero entre otras cosas, lo que quiero hacer son cositas que me habéis dejado en los comentarios Como por ejemplo, que me haga la corona de monorca, de monarca, monorca, ¿sabes? de monorca De monarca para que así, pues, los aldeanos me regalen cositas o armas de diamante o lo que sea Y poder descraftearlo y conseguir materiales adicionales que nos vendrían super bien Y la verdad es que en este loco mundo, pues, toda ayuda es buena Quizás sería prematuro hacerme ya la corona de monarca Pero, visto lo visto, necesitamos un extra para no tener que ir a picar tantos materiales Y, pues, que nos puedan regalar cositas, además de que puedan trabajar para nosotros Poder dejar aquí a un aldeano, digamos, a un agricultor para que esté aquí, por ejemplo, en el huerto Echándome una manita y ocupándose de las cosas Así que, eso es una de las cosas que quiero hacer Empezar a recoger algunos materiales que me van a hacer falta tanto para la corona como para la ropa Porque ya que me pongo la corona, quiero hacer bien los honores y hacerlo bien vestido y bien hermoso Como veis, el huerto ya ha crecido perfectamente, está prácticamente todo hecho Así que lo que voy a hacer es recoger esto junto con mástico que tengo allí Y hacer craftear pan Craftear pan, así que voy a coger unas semillas Y voy a hacer eso ya Como os digo, necesito ir a recoger lana Necesito ir a recoger tintes Tinte rojo, por ejemplo, no Porque aquí tengo ¿Para qué los tintes? Pues, ech, ech, ya lo veréis Necesito tinte de calamar O sea, tinta Así que también quiero ir a recoger A la vez que aprovecho el viaje para ir a recoger eso Quiero mirar a ver si encuentro, por ejemplo, en el poblado que fuimos el otro día A ver si encuentro zanahorias Para plantarlas también en el huerto Por otro lado, también quiero terminar de poner este suelo Porque a mí la casa me gusta tenerla Limpia, recogida y ordenada Y esto así, pues, con césped queda muy feo Así que también voy a poner el suelo Voy a recoger unas semillas por aquí primero Junto con las que recoja ya del huerto Tengo un azado encima Comida, como veis, se me gasta bastante Y es que como fuera de cámara De cámara también avanza bastante Pues acabo siempre gastando mucha comida Entonces, bueno Para que veáis que fuera también lo hago en survival Joder, que me ahogo También lo hago en survival Porque voy desgastándome Y voy, em... Gastando mucha comida Ah, por cierto Uy, va Acaba de caer una araña en el techo ¿Qué hace una araña aquí? ¿Y de dónde ha caído? ¿Dó? ¿Ha caído una araña del techo? ¿Está la planta de arriba? ¿Me cago en todo? ¿De dónde ha salido esta araña? Morella, maldita ¿Qué haces aquí? Yo no te he invitado a mi casa No te he invitado a mi casa A ver, primero Una conversación y tal Una cenita Y luego, pues, vienes a casa ¿Qué es eso? Ah, eso Lo que os iba a decir Madre mía Es que hay tantas cosas que hacer Que se me olvida todo Eh... Primero de todo Voy a dejar aquí los niveles Que no quiero perderlos Estamos acumulando bastantes niveles Pero obviamente Hasta que no tengamos la mesa de encantamientos Ah, otra cosa Necesito coger cañas de azúcar Eh... En el viaje Si encuentro cañas de azúcar Las iré recolectando Para ir plantándolas también Vamos a ver Como veis En inventario He estado picando fuera de cámara Y veis a ver aquí Como por ejemplo Seis diamantes Entre otras cositas Y vais a decir ¡Hombre mía! Ne... Esta vez no lo estuve grabando Así que no os lo puedo enseñar Pero os puedo asegurar Que fue en survival Bajé simplemente a recoger piedra Para terminar de cerrar las habitaciones Que ya están cerradas Oiga Mira, me pongo nervioso Y dejo ahí la espada Que ya están cerradas Ahora os las enseñaré Bajé a picar piedra simplemente Me fui a profundidad 11 Porque digo Oye, ya que abajo Pues voy Y si encuentro materiales Pues eso que me llevo Para conseguir piedra simplemente Que estuve consiguiendo Pues bastante piedra Que la dejé por aquí Como veis Roca quiero decir Roca, perdonad Para terminar de cerrar aquello Y me encontré Pues mira Una mena de hierro Me encontré redstone Pedernal Alguna cosita Y casualmente Casualidades de la vida Fíjate tú En 10 minutos que estuve picando Pues me encontré Todo esto estaba junto Diamante Empecé a picarlo Y habían 6 diamantes Así que Pues oye Tengo esos extras ahí Que como os digo Seguro que habrá alguno Que me dirá Ah, esto lo has cogido El creativo No, no, no Ha sido picando Que fue suerte Que lo encontré En 10 minutos Cierto Pero Eh, mira Yo no tengo la culpa Así que Nos va a venir súper bien Ese diamantito Nos va a venir muy bien Voy a dejar esto por aquí Para que se vaya haciendo Este hierro Vamos a dejar El pedernal por aquí Voy a dejar Eh, porque no lo quise quitar De inventario Simplemente para que lo vierais Dejo esto Dejo La tierra La grava Y Poco más Lo que me quiero hacer Es una pala ¿Tengo palos? Sí Tengo palos Una pala O dos Si acaso Porque estoy sin palas Y voy a necesitar Oye, que me den las palas Voy a necesitar palas ¿Para qué? Pues para picar el suelo Para poner El suelo de madera Eh, antes de hacer eso Lo que voy a hacer es recoger ya El El huerto Vamos a ver Vamos a ver Se me hace más veces De noche Fuera de cámara Que dentro de cámara El sol está En Bah A media altura Está empezando a atardecer Pero nos da tiempo Nos da tiempo A recoger todo esto Madre mía Aquí un montón de pan Aquí Madre mía En un momento Lo que nos hacemos Aquí no nos va a faltar comida Vamos Y encima Cuando pongan las zanahorias Esto va a ser una locura Va a ser un Bah, bah, bah Comida, comida ¿Quieres comida? Aquí tienes comida Venga Recogemos esto Aquí ha caído algo Recógelo Venga, hombre Vale Tengo aquí la azada Para estas cosas Que se quedan aquí así No sé por qué De momento he conseguido Que Tengo un montón de Vale, vale Un montón de trigo He conseguido que no entren los grillos Que tenéis un gran afán Porque mate a todos los grillos Extermine a la raza Pero Pero De momento no quiero hacerlo No quiero hacerlo Oye, si me veo forzado Porque son muy pesados Lo acabaré haciendo Pero Me gustaría no quitarlos Porque Oye Que le dan un toque ¿No? Y además si los quito También se van a ir las mariposas Se van a ir las ballenas Los pececitos Y no me No quiero No quiero No quiero Forman parte del mundo Minecraft Me he quedado sin semillas Ah no, que tengo aquí más Eh Voy a coger Eh Estas Terminamos de Uh Que me dejo ahí eso De poner esto Ahí ya lo tenemos Así que vaya creciendo Y mientras esto crece La familia enloquece No Voy a A hacer esto del pan Voy a craftear ya pan Con todo lo que tengo Que tengo un montón más de trigo aquí guardadito A ver dónde lo tengo Aquí la comida Ahí Madre mía Si tenemos aquí pan Tenemos pan aquí Para parar un tren Vale Esto por un lado Hay 32 Esto por otro Vamos para allí Esto por aquí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Más pan Y este me lo llevo de recuerdo Madre mía 45 panes Más todo lo que teníamos Mira ya Está aquí pico de panes Aquí Como si no costara Las semillas las dejamos Esto fuera Esto fuera Dejamos el hilo este El trigo que se me ha quedado aquí colgado Y nos vamos a coger el suelo Esto Es uno parar Es uno parar Vamos a coger el suelo Voy a necesitar más Ahí lo tenemos Me lo voy a poner por aquí Para tenerlo todo a mano Y vamos a empezar a picar Esto de aquí Aunque está atardeciendo Es verdad Está ya Bueno Está a puntito A puntito De hacerse de noche Pero podemos ir avanzando Mientras tanto Voy a ir quitando todo esto Aquí es posible que haya hueco Debajo tierra Desde cuando me explotó aquí El creeper Fatídico Y además Encontré huecos Por debajo de casa Y estuve poniendo ahí antorsas Ah Las puertas Maldita sea las puertas Vale Lo que voy a hacer es Poner ya aquí la madera Para que hayan puertas Porque no me gusta Que esté esto sin puertas Puerta por aquí Puerta por aquí Vale Ahí lo tenemos Y ahí lo tenemos Estupendo Así Sí Así Sí Se va a hacer de noche Vamos a aprovechar Al máximo Mirad ¿Veis? He puesto antorchas aquí Oh Oh Para iluminar Aunque creo que va a ser Algo estúpido Pero bueno Se hace de noche Se hace de noche Me voy Me voy Me voy Me voy Para iluminar zonas Eh No sé si sirve de algo Pero bueno Ahí las tenía puestas Uh Por el tema de que No se generaran cosas Pero No sé si sirve de algo Lo estuve probando Y La verdad es que no sé si ampliaba El rango de iluminación Pero bueno Yo lo puse Digo Daño no me hace Daño no me hace La quito Porque ya he iluminado bastante por fuera Así que ya no me van a servir de nada Las estuve Lo estuve poniendo Haciendo pruebas Digamos De iluminación A ver que tal se veía todo Uh Uh De momento no se me ha vuelto a generar Nada dentro de casa Así que quiero entender Pues que está bien iluminada Esas antorchas Ahora las volveré a poner Todo esto fuera Y diréis Tienes que hacer esto ahora Quiero hacerlo ya Porque no me gusta ver la casa así Fuera de cámara También he adelantado otras cosas Y no quería Pues tampoco hacerlo Absolutamente todo fuera Así que esto Es un pim pam Y ya queda hecho Al menos esta zona Que se ve ahí hermosota Y las habitaciones Pues ya las Ya las iremos poniendo Con calma Tengo que Un montón de cosas también Quiero Las estanterías Necesito La mesa de encantamientos Madre mía Madre mía Si hay aquí cosas para ir avanzando Mil historias Mil historias Espadas Espadas Me gustaría hacer Alguna espadita Que tengo vista Bastante chula Pero necesito Ir al nether para eso Así que Demasiado De momento No se ni lo que digo De momento es prematuro Para ir al nether Vamos a ir poniendo ya el suelo Ahí lo tenemos Venga Y que quede bien hermosote Todo esto Y después de esto Nos vamos a ir A buscar materiales Que nos hacen falta Para El tema de La corona de monarca Nos hace falta la lana Como os digo Quiero recoger zanahorias Quiero hacer Un montón de cosas Un montón de cosas Este suelo por aquí El grillo Como no Es que Es que Es que Es que Se respawnan Dentro de casa Es que No me preguntéis Por qué Pero por mucho Que los extermine Vuelven a salir Dentro de casa Porque sí Estarán calentitos Yo lo entiendo Pero vamos Que ¿Sabes? Que son de campo Que no hace falta que Son muy comodones Son muy comodones ¿Me dará para cerrarlo todo? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver Yo creo que me llega O a lo mejor no Es igual Si no me llega Tengo más Maldito grillo Madre mía He matado a muchos De tus hermanos No te pongas revoltoso, ¿eh? A muchos Vamos a ver Esto por aquí No me digáis Que no cambia ya esto, ¿eh? Que es que queda mucho más hermoso Voy a quitar este Ahí estamos ¿Me da? ¿Me da o no me da? ¿Me da o no me da? Vamos a comprobarlo Me van a hacer ir a buscar Para Cinco tablones roñosos Ya ves Vale No me llega Pero no pasa nada Aquí tenemos más Así que lo recogemos rápidamente Y vamos a terminar de poner el suelo Y a salir En expedición A encontrar Bueno A matar ovejas Que necesito lana Necesito el tinte Necesito zanahorias Vamos a mirar el poblado ya de paso Y así damos una vueltecita Y miramos el entorno Vale Ya está puesto todo ese suelo Perfecto La tierra la dejamos por aquí Como veis he ordenado un poquito Un poquito El tema de Esto por aquí Este vamos a dejarlo Aquí Eh La roca esta me la llevo Porque nunca está de más llevármela Esto fuera Esto aquí Vamos a llenar esto Ahí Estupendo Estupendo ¿Cómo vamos? Necesito antorchas Necesito antorchas Tototototototo Vale 41 antorchas Os está encantando la serie Y eso a mí también me encanta Y como nos encanta a todos Voy a matar al grillo Venga, muérete ya, tío No seas pesado, oye, que no se muere ¿Y tú qué miras? ¿Eh? ¿Qué miras? Estaba ya en la esquina diciendo, hostia, espero no pillar yo Pues has pillado, has pillado Necesito hacer esto, ya lo sabéis Para quitarme la experiencia, porque si no Ahí lo tenemos Toda mi experiencia aquí guardada, pues que ya habrán bastantes niveles Yo creo que unos 30, 30 y algo niveles Tenemos ya ahí Vamos a ver si conseguimos materiales Tengo comida, vale, tengo arcos, flechas Cubos, armas Vale, lo que no tengo son picos Diréis, ¿los vas a necesitar ahora? No lo creo Pero quiero llevármelos Y voy a hacer unos picos de De piedra Porque iron, entre una cosa y otra Va a empezar a escasear Y no quiero abusar del iron Hasta ahora lo he hecho, pero no puedo seguir abusando del iron Así que dejamos estos picos por aquí La espada de momento me va a durar Diréis, ¿te vas a ir ahora? Mira, estaba a punto de atardecer Puede ser Estamos a mediodía Lo que voy a hacer es llevarme la cama Por si... Bueno, si no, seguramente me va a coger De noche por ahí Así que aprovecharemos para dormir Para dormir Y que no se respawne nada Porque madre mía Los minotauros me tienen loco Me tienen loquísimo Mira, se me ha colado un grillo Y me ha estado destrozando el suelo Hostia, chaval Es que de verdad Es que... Es que merecéis morir todos, tío Venga Fuera de aquí, bicho Madre mía Madre mía Me han dejado el suelo Tengo la azada encima La tengo La tengo Esto tengo que hacerlo, chicos Tengo que hacerlo porque Es que no puede ser No puede ser Que me destrocen el suelo cada dos por tres Malditos grillos Si los dejo fuera y cierro Y cierro la puerta No entran Pero si no Entran y me lo destrozan todo Me pisan todo el suelo Madre mía Son una plaga, eh Parece... Parece el apocalipsis A ver Ahí ya se me ha ido la olla Pero bueno Vamos a ver Quito esto y me pongo el arco con poder Que está a punto de morir Pero tiene poder Vale, a mediodía Perfecto Vámonos hacia allí Hacia nuestra zona Mira, aquí ya hay ovejas Así que vamos a aprovecharnos ya de estas ovejas Espero que no me salga nada de esta cueva Porque... Madre mía Vale Lana, lana Tinte, tinte Por cierto Ya de paso voy recogiendo flores Porque voy a adornar Quiero empezar a adornar Eh... Yo que sé La casa, los cultivos Yo que sé La zona Con flores y tal Para el tinte nos va a venir bien Aunque tengo suficiente para el tinte Pero bueno Comemos Venga ahí Vámonos Y seguimos buscando ovejas Hay un cerdo Pero no lo quiero El cerdo no lo quiero Ahora para nada Comida tengo de sobra Venga Ovejas No hay aquí ovejas Vale Continuamos hacia el pueblo ¿Dónde estaba el pueblo? Diréis No pasa nada Vamos a poner aquí el waypoint Activarlo Ahí cartel Ahí lo tenemos Enfrente Estos... Estos peces son asesinos Me pegan Me pegan Me pegan Me buscan No pasa nada Me voy Me voy rápido Antes de que me ataquen Nos dirigimos hacia el pueblo No sé si había La verdad Zanahorias en ese pueblo No me fijé Pero vamos a mirarlo en un momento En un momento y así Investigamos esta zona también Ojito con las arenas movidizas Que sabéis que hay arenas movidizas Y no me hace ninguna gracia quedarme atrapado Mira, eso, eso, eso Eso es arena movidiza Madre mía Es que... Yo no sé de qué mod será eso Pero... Madre mía Te dejan ahí atrapado Y no te sueltan, eh Y no te sueltan Diréis ¿Aquí no vas a encontrar ovejas? No, en pleno desierto no Pero en el pueblo sí Allí hay pueblo Es zona verde Ahí lo estamos viendo ya el pueblo Ahí se divisa el pueblo Cactus Cactus Me lo voy a llevar Por el tema del tinte Ah, ah Calamares, calamares, calamares Ostras Habéis matado Mira, que me atacan, eh Que me atacan Muere, muere ya, tío Muere, muere Muere Ahí me gusta a mí Que moráis Que moráis Vale, tinte Tengo tinte de... Ahí tengo tres Perfecto Y creo que son los que necesito tres Así que no me voy a demorar más No voy a pararme ahí más Y... ¿Y esa piedra de arenisca? ¿Esa pared ahí? Parece de... De dungeon, ¿no? Vamos a recoger esto Picamos el último Y así salen todos Y no estamos picando uno por uno Porque es estúpido Ahí lo tenemos Vámonos Vámonos de aquí Me llevo esto Tinte verde Nunca se sabe cuándo puedo necesitar Así que me lo llevo Por si acaso Como tenemos cama Podremos dormir aquí en el pueblo Tranquilamente Y plácidamente Así que no me preocupa tampoco ¿Qué tal, chicos? He venido Otra vez estoy aquí Hola, Mian Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Aún sigue esta chica aquí Muriéndose sola? A ver Zanahorias Estos son zanahorias ¿Verdad? Ah, no, son patatas Son patatas Que me las voy a llevar también Me las voy a llevar Sí Esta gente ¿Y por qué no plantáis zanahorias? Maldita sea ¿Por qué no plantáis zanahorias? ¿Hay algo aquí en los hornos? No ¿Qué va a haber? Bueno, las patatas me las llevaré Oh, aquí hay zanahorias Sí, señor Sí, señor Vale, estupendo, estupendo Con esto ya me va a servir Para iniciar un huerto Poco a poco lo iremos ampliando Y añadiremos todo eso Uh, no he cogido cañas de azúcar No he cogido cañas de azúcar Pero puedo coger Vamos a ver Esta gente que tiene por aquí ¿Me dijisteis que fuese a la taberna? O no sé dónde ¿Me dijisteis? No sé No sé a qué os referíais Voy a entrar por aquí Porque esta gente tenía algún cofre suelto por ahí Estas plantas también me las llevo Estas flores Me las llevo Que quedan bonitas Eh, ¿por dónde? Joder, que me ahogo, por favor ¿Por dónde se entra aquí? ¿Dónde está la puerta? Ahí está la puerta, ¿en serio? ¿Y cómo salís de aquí? ¿No podéis salir? Ay, ya os abro yo aquí un camino Madre mía Porque si no A lo mejor es su suicidio, ¿sabes? Porque ahora Quedarán al descubierto No ¿Y esta gente cómo sale? Aquí está la puerta Escondida Vale, os abro para que podáis Si es que soy buena persona Ay, ha llegado vuestro salvador Me llaman el salvador, chaval Esto afuera Y así podéis salir Que me sale mal Ahí, eh Madre mía Por primera vez Salen a la luz Notad el viento en vuestra cara Y la brisa en el pelo Esto lo quitamos Bueno, ya tenéis suficiente para salir No necesito ahí más Ahí no hay nada Aquí, ¿qué hay? Voy a mirar esta casa rápido ¿Qué hay aquí? Aquí tampoco parece haber nada ¿No? Se va a hacer de noche Pero no pasa nada Tenemos cama Así que dormiremos Y aquí, pues otra Cosa rara Vamos a ponernos la cama por aquí Las semillas las quitamos Mira, 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 mira Daik Qué brillo, qué brillo Qué primor Uh, lana negra Esa lana me podría servir No, no No quiero arrancársela Uh, Estela Hola, ¿qué tal? Me voy a poner aquí Vale, a dormir Con tu permiso ¿Quieres Pasar la noche conmigo? Ah, solo tienes que decírmelo Dormimos Dormimos con Estela al lado Ay, que me da calor y Y sombra Venga Esto fuera Eh, vale Tengo bastante porquería Las semillas ahora mismo no las quiero Porque tengo muchas semillas Y la tierra tampoco ¿He cogido patata podrida? ¿Puede ser? Patata venenosa Patata venenosa Te la pueden meter por donde yo te diga, ¿sabes? Venga Fuera la patata venenosa ¿Qué más hay por aquí que no me sirva? Thorns ¿Esto qué es? No lo sé Pero me lo llevo ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué te lo llevas? Porque no sé qué es Y puede ser algo útil Seguramente no lo sea Pero puede ser algo útil Así que vamos a seguir Necesito encontrar lana Vamos a seguir dando una vuelta por aquí Aquí hay más desierto Dudo que haya lana Pero en el pueblo este Debería haber lana, ¿no? Aquí debería haber... Mírala Mírala Ah Una abeja montesa Una abeja montesa ¿Aún sigues tú ahí atrapada? Esperanza No te pienso salvar, ¿eh? Ya te he salvado tres veces, creo yo Tres veces ¿Qué te piensas? ¿Que soy el salvador? No Soy el que trae esperanza al pueblo No el salvador El salvador es otro Vamos a ver Me voy por aquí Vamos a ver si conseguimos algo ¿De lana? ¿Algo más de lana? ¿Cuánta lana tengo? Solo tengo tres Necesito más Necesito más lana Más, 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 más En total necesito Creo que 17 Tenemos tres en casa Más tres que tengo aquí Así que me quedarían Once por recolectar Vamos a ver si encontramos Aquí no hay Voy a ir por este lado Que es bosque Porque al desierto Evidentemente no voy a encontrar Ni una sola oveja Vamos a ver si por aquí No, es que basta que las encuentre Recuerdo cuando empecé La serie Que habían ovejas Por todas partes Por todas partes Cerdos Os mataría De verdad que os mataría Pero no voy a ser cruel No voy a ser cruel Habían ovejas Por todas partes Y ahora no hay ni una Madre mía Me están tentando Aquí hay demasiadas Demasiados cerdos Fua Os voy a matar ¿Qué quieres que te diga? Os voy a matar Porque me dais nivel y comida Madre mía No quería hacerlo, eh Pero es que hay tantas Que si las voy matando Voy a recoger bastante carne Que me va a ser muy útil Me va a ser muy útil Vamos a ver Por aquí hay más cerdos Necesito ovejas Pero oye Si por el camino Me encuentro cerdos Esto es supervivencia Esto es supervivencia Aquí hay que aprovecharlo Todo al máximo Todo al máximo Uuuuh ¿Esto qué es? Ahí estoy viendo una araña La habéis visto, ¿verdad? Yo también la he visto No me acerco No me acerco No me acerco Porque en esas cuevas Yo sé que hay en esas cuevas Y si en el exterior hay minotauros Imaginaos lo que hay en una cueva Madre mía Minotauros Y los primos de los minotauros Ostras, chaval Ostras Habéis visto ya, eh Mira, mira, mira Madre mía Qué miedo me da Qué miedo me da Me alejo de ahí Ovejas Ovejas, ovejas, ovejas Venga, venite aquí guapetonas Uuuuh Golpe aéreo Mueres Tú también Estupendo Podrías quilarlas Sí, podrías quilarlas Pero es que no me he hecho las cizallas Y no llevo aéron encima Así que Qué más da Las mato y punto Las mato y punto Tú tienes lana negra Pues que me va a venir bien también ¿Para qué te voy a engañar? ¿He cogido todo? Sí, ¿verdad? ¿Tengo el inventario muy petado? No No lo tengo muy petado Está bien Está bien, está bien Eh ¿Hay algo por aquí prescindible? Sí, las semillas Fuera las semillas Hombre, a lo tonto, a lo tonto Tengo 24 chuletas, eh Estas florecitas las vamos a coger Este viaje Oye, estamos aprovechando Para coger un montón de cosas Que nos van a venir súper útiles Ostras, ¿qué es esto? Una espora Anda ¿Para qué me sirven esas esporas? Si lo sabéis Dejádmelo en los comentarios Dejádmelo en los comentarios Porque no tengo ni idea Uh, más esporas Esas me lo llevo todo Me lo llevo todo Esto me va a venir muy bien Para atornar la casa Sí Sí señor Sí señor Y cerca de casa también tengo Bastantes plantitas Tengo rosas Rosales ahí de Mano mía Tutiplen Uh Vamos por aquí Venga, algunas ovejitas más Ahí tenemos más carne Que nos va a venir muy bien Voy a comer Madre mía Está siendo súper productivo Este episodio, eh Es que Me encanta esta serie Porque Hacemos de todo En cada episodio Madre mía Hay muchísimos ¡Oh, iba! ¡Oh, iba! ¡Oh, iba! Lo habréis escuchado doble Porque tenía el volumen Madre mía Que ha petado todo Pero, ¿qué ha sido esto? ¿Habéis visto lo mismo que yo? O sea O sea He golpeado al cerdo Y han salido Tres pigmans Eh... Vale Tu cama ya no está ¿Y ahora dónde aparezco? Me encanta Me encanta Esto me encanta Eh... ¡Ah! ¡Ah! Debilidad Cripple Esto me suena Esto me suena Madre mía, chaval Madre mía Lo habéis visto, ¿verdad? ¿Dónde estará mi casa ahora mismo? Creo que me he respawnado En el mismo sitio O sea Donde me pasó aquella vez En los primeros episodios ¡Buf, chaval! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ovejas Ovejas ¿No puedo matarlas? ¿Qué pasa? ¿Qué locura es esta? ¿No puedo golpear a las ovejas? ¿No? ¿Por qué? Madre mía Madre mía Bueno Pues Deduzco que mi casa está Lejos, no Lo siguiente ¡Qué locura! ¿Habéis visto? Es que Es que este mundo, de verdad Este mundo Me va a traer por el camino de la amargura Por el camino de la amargura ¡Ostras! Caballos Esqueleto Caballos esqueleto Madre ch... ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Chaval! ¿A los caballos esqueletos les puedo pegar? Sí ¿Por qué a las ovejas no les puedo pegar? A esta sí que le puedo pegar ¡Pfff! ¡Chaval! Ven aquí Ven aquí Necesito la lana En caso de que tenga que dormir Necesito la lana Y si no Para... Para mi... Mi propósito Vamos Muere ya Madre mía Es que de verdad De verdad De verdad De verdad Tendría que haber dejado la cama en el pueblo Por si acaso moría Respaunearme en el pueblo Pero Soy así de listo Y... Y... Pues he roto la cama Para llevármela encima Así que Hemos salido A saber dónde A saber dónde Muere ya Vale Ostras, ostras, ostras Vale, pues Tengo que hacer lo siguiente Estoy muy lejos de casa, creo Si he salido en el mismo sitio Que la otra vez Estoy Muy, muy lejos Como a kilómetro y medio Dos kilómetros Así que voy a hacer lo siguiente Voy a haceros aquí Un pequeño corte Y voy a ir en creativo Volando Hasta la zona Donde he muerto Hasta la zona del poblado Y a partir de allí Continuamos Así que ¡Vamos al poblado! Y ya estamos de vuelta Madre mía Pues no estaba lejos Ni nada Llevo como un cuarto de hora Volando Aquí están todas mis cosas Vamos a recogerlas Y los pigmans estos Parece que no están Uf Menos mal Menos mal Oh, habéis visto Que locura Que locura, chaval Ahí está mi cama Ahí está esto Cogemos todo El mechero Espero haberlo recuperado todo Ahí va Estoy en creativo Que no lo he quitado aún Acabo de llegar volando Y no lo he quitado Espero que esté todo A ver Mi armadura Armadura que no me ha servido Para nada Pero bueno ¿Y mi casco? ¿No tengo casco? ¿Voy sin casco? ¿En serio? ¿Por la vida? Vale, no tengo casco A ver Mi espada Mi espada aquí Mi pico aquí Esto fuera El arco aquí Esto fuera Mi chuletilla para comer Mi hacha Y mi pala ¿Dónde está mi pala usada? Aquí Y todo usado Aquí Y el hacha también Vale Madre mía Qué locura, eh Qué locura Espero que no haya nada más por aquí Voy a comer Madre de Dios Pues eso Es lo que me pasaba Antes Cuando os dije que tenía conflictos Eso es lo que me pasaba Siempre que pegaba algo ¿Habéis visto que se ha escuchado un trueno? Y los cerdos se han convertido en pigmans Pues eso Es lo que pasaba siempre que pegaba Así que Locura máxima No me la quiero jugar más Habéis visto que En este mundo Todo es hostil Y haga lo que haga Pues se vuelve en mi contra Se vuelve en mi contra ¿Cuánta lana tenemos? Nueve En verdad necesitaría Algo más de lana A ver Voy a activar un momento El cronómetro Que lo había parado Ahí lo tenemos Voy a necesitar un poco más de lana Suerte que he recogido Esos tres viniendo Cuando he salido de allí No Me da cosa matar a más cerdos Me da cosa ¿Se van a convertir? Uf chaval Que susto Que susto me da Venga Morid Bastardos Mira Uh Y estas orejas no estaban aquí Hace un segundo Venga Morís Me lo llevo Me lo llevo Necesito la lana blanca Ahí tenemos otra más Estupendo Estupendo ¿Cuánto tengo? Doce Doce Tres Ah me falta muy poquito Un par de ovejas Un par de ovejas Y estamos Un par de ovejas Y estamos Venga Vamos Vamos bonitas ¿Dónde estáis? Guapetonas ¿Hay cerdos? ¿Habrán vacas? Hay vacas Ovejas Ya no sé ni lo que busco Vale Me voy hacia allí Me voy hacia allí ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Eso es nuevo Yo no había visto eso Eso es otra dungeon ¿Verdad? Ya te digo Ya te digo Uh 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 ¿Qué se esconderá en esa dungeon? No lo sé Pero seguro que estáis Encantadísimos de que lo averigüe ¿Eh? Pillines Estáis diciendo Venga Mian Métete ahí Tírate ahí a lo loco Pues no No me voy a tirar a lo loco Dejadme un poco respirar Que aquí todo me quiere matar Por favor Por favor No os voy a matar Porque He pillado suficiente Hay cofre Hay cofre ¿Hay enemigos? Soy capaz de morir otra vez ¿Eh? Lo sabéis Lo sabéis Y como muero otra vez Voy a aparecer súper lejos Vale Voy a marcar aquí la torre esta Voy a marcarla Voy a marcarla Y vendré No os preocupéis que vendré Eh Nuevo Torre Rosita ¿Por qué? Pues porque es así como rosita ¿No? Vamos a ponerle un tono así Morado Raro Venga Venga Ahí lo tenemos Marcada Y vendré Pero ahora no Y me voy a mi casa otra vez Uh Mira un barquito Un barquito con un cofre ¿Qué tendrá ese cofre? ¿Qué tendrá ese cofre? Vamos a averiguarlo Espero que no tenga ningún Respond de nada ¿No? No parece que no Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uh Panes Pues mira Oye Bien que me vienen Bien que me vienen Y me voy Este mundo está cargado de cosas La verdad es que Hay mil historias para Para investigar Para ver Y para pillar Todo se ha dicho de paso Porque Madre mía No voy a si pillo Cosa mala Estoy pillando Me voy para casa ya Con toda esta lana A ver si tengo la suerte De mientras vuelva Me encuentro alguna ovejita más Y ya rematamos La El trabajo Por aquí no Por aquí no Ovejitas Vamos Tengo Zanahorias Que plantaré No las plantaré ahora Ah Y me gustaría Me gustaría Poner ya la cristalera En mi habitación Para que quede mucho más chulo Porque ahora de momento Está todo cerrado Y queda pues como un poco feo ¿No? Así ya lo dejo también listo Colocaremos el suelo Esto no lo haré ahora Lo de la cristalera Puede que sí Porque eso es un momento No lo sé No lo sé Ahora mientras voy Pues me lo voy pensando Vamos hacia allí ya Uff Y los peces estos Que sueltan salmón Que son del mod De los enemigos Creo Eh Acaban con toda la fauna marina Es que Es que Es que a toda cosa que ven que se mueve Estos, estos, estos A toda cosa que ven que se mueve Y le atacan Madre mía Me lo dejan todo Sombrío Y baldío Ay Vaya palabra me he sacado Ahí de la manga Vámonos Todo desierto aquí Todo desierto Mi pequeño paraíso Necesito llegar a mi pequeño paraíso Lo tenemos ahí enfrente Ya estamos Ya estamos llegando Uff Un hueco ahí Me lo he saltado No pasa nada Mira Dos ovejitas Lo que me faltaba Vale Pues con esto ya matamos a estas ovejas Y ya tenemos Toda la lana necesaria Para Eh Craftearnos Digamos Todo nuestro Nuestra vestimenta de monarca Ahí lo tenemos Perfecto Voy a matar a esta ya por si acaso Porque ya que la tengo aquí al lado No me viene de eso A ver Vale Catorce Ah mira Aquí tengo una Que me la he dejado Y Y aquí tengo otra Que también la voy a matar Muere ya Tía Vale Me voy ya Me voy ya Con todo esto Necesitaré por cierto Eh Dos esmeraldas Que la intercambiaremos Con el Con el Minero Creo que era El minero o el herrero Ya no se quien era Que nos daba esmeraldas Así que Eh Con estas dos esmeraldas Las necesitamos Para hacernos la corona De La corona de 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 monarca Esto ya está todo plantadito Perfecto Hemos llegado a mi casa Hogar dulce hogar Oh Que ganas tenía de llegar Por cierto Voy a quitar ya esto Vale Quitamos los puntos Para que no molesten Voy a sacarme esto de aquí Voy a quitarme esto Uh Las esporas estas Las voy a dejar Aquí en Esto es el cofre De Digamos De cosas extrañas Que no se que son Aquí tengo esto tampoco Que tampoco se que es Rock Oh Un montón de Porquería Voy a quitarme las flores Esto El thorn es este Tampoco se que es Lo voy a dejar aquí Porque es algo extraño Y no se que es Como os he dicho Si lo sabéis Pues si me lo dejáis En los comentarios Me haréis un favor enorme Dejo los niveles Que más Tenía que hacer yo ahora Ah La lana Vale Esto lo dejo por aquí Porque lo haremos En el próximo episodio Porque ahora no No me da tiempo hacerlo Pero dejamos toda la lana Lista Dejamos la comida Esta vez si Haciéndose en los hornos Que toca Ahí lo tenemos Se cocinará Y bajará aquí Directamente Tenemos 14 Pues ahora veréis Lo voy a dejar así Para que lo veáis Se hace Y directamente Desaparece ¿Y dónde está? Aquí está Bien 14 Ahora hay 15 Ahí se van acumulando Solitas Eso es lo que me gusta Que se haga todo Ahí pim pam Solito Esto fuera La roca La roca La roca me la dejo aquí La lana esta La dejamos aquí Y esto Ya me lo ordenaré De momento Así está bien Así está bien Tengo las zanahorias Que podría aprovechar Para plantarlas Podría 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 ¿Cuántas tenemos? 17 zanahorias Y 20 patatas Voy a aprovechar Para plantarlas De momento Queda día Suficiente Para que plante Yo esto aquí Ah Pero necesito El agua Maldita sea Necesito agua Vamos a ver Eh Puedo plantar Una sí que puedo Plantarlas Esto lo voy a plantar En este lado Más o menos A esta altura Aquí Tres Vale Ahí lo tenemos Madre mía Que no me caigo Plantamos aquí el agua Y haramos esto de aquí Ahí Ahí Así me gusta a mí Esto fuera No Esto lo he harado Pero no había que hararlo Voy a harar esto Y voy a poner aquí Las zanahorias Que tenemos Eh Aquí encima Una vez crezcan Pues podremos ir No, no No te la comas ¿Qué haces? Comiéndotela Maldito No te la comas Vale Esto por aquí 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 Estupendo Estupendo Se hace de noche Así que Ya tenemos eso plantadito Esto Hombre Este el centro Podría aprovecharlo Porque si no Va a ser un desperdicio Total de huerto Lo aprovecharé Dejaré un pequeño margen Para tener yo espacio Para pasar ¿Qué haces aquí? Si aquí no puedes dormir Tienes que dormir aquí En tu cama En tu cama Dormimos Solo se puede dormir por la noche Uy Hago así, ¿sabes? Para mirar A ver si se hacía Tengo que poner las cristaleras Tengo que poner las ventanales No veo nada No veo nada Pero eso está haciendo de noche Así que Tengo que poder dormir Ya mismo Aprovecho para comer Y ahora sí He dicho Ahora sí ¿Cómo que hay monstruos cerca? Pero si no he dado tiempo A nada ¿Cómo van a salir los monstruos Si no he dado tiempo a nada? ¿No me vas a dejar dormir? ¿En serio? ¿No me dejan dormir? ¡Uy, va! ¡No! 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 Sal fuera Sal fuera Explota aquí si quieres Explota aquí si quieres Pero dentro no Pero dentro no Explota maldito Hijo de satanás Hijo de satanás El agujero que me ha hecho Me cago en todo, chaval Me cago en todo Tiene monstruos cerca Y tenía un creeper En la habitación de al lado ¿Sabes? Duerme ya Duerme ya Mundo cruel Mundo cruel Vale Vale, 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 vale Bueno Oh Por favor Por favor Eso es por las antorchas Que habían aquí Las he quitado Ya no están Esto de aquí Tiene que estar iluminado Maldita sea Aquí otra Y aquí otra Venga Como si no costara Vale Pues nada, chicos Creo que Lo mejor es que lo deje aquí Esto se está cocinando Perfecto Y ahí están todas nuestras chuletas Genial Un montón de pan Este, por cierto Este es el que he cogido antes Lo voy a dejar ahí Aquí tengo patatas Que vamos a dejar ahí Al ladito Ah ¿Puedo plantar patatas? No plantaré Ya sería plantar demasiada comida Tampoco voy a coger Prefiero tener una o dos variedades Porque la patata no me sirve para nada más Así que nada, chicos Aquí lo dejamos Ha sido un episodio súper productivo Hemos avanzado muchísimo Cogido materiales Y en el próximo Pues aprovecharé para ya Digamos Tener listo Toda la vestimenta Y la corona de monarca Empezar a hacer cositas Me iré a mirar la torre Que falta por allí Eh Haré la cristalera de la habitación Bueno, bueno Tenemos que hacer un montón de cositas Y seguir avanzando A gran paso Como estamos haciendo En cada episodio Así que nada, chicos Como os digo Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado Y no estéis suscritos Sabéis que podéis suscribiros al canal Si queréis Comentad y compartid Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Chao, chao 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 Gracias.